Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video, esta vez estamos en la review de Funes Mori Tots Team of the Season, tenemos al gran Rogelio Funes Mori que jugué 30 partidos con él y hice 16 goles, o sea, bastante bien, y 10 asistencias, bastante bien bien, ojo que yo le tengo mucha confianza a Funes Mori, bueno vamos a jugar un partidito, así les comento como funciona este hombre bueno, el rival parece que es un argentino, un serenense, yo creo que le vamos a ganar, tranquilo, tranquilo, porque Rogelio es una máquina es una máquina, también vieron mi equipo que tenía a Benítez, a Pinola, varios Tots y próximamente también Bufarini como comprar, porque es muy bueno, hasta he empezado a comprar el Principito Sosa, y voy todos los Tots argentinos menos Agüero que está, no sé cuánto, que no voy a llegar a comprar eso, porque es muy caro para mí como saben no tengo sponsor, así que tengo muy, no tengo muchas, muchas formas de conseguir, tampoco por ahora así que vamos, Pereira, full, vamos, 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 todo así, todo así un cara roje bueno, ganó Beluche arriba, bueno, está bien ahí lo tenés ahí roje que hijo de una gran baja, baja Pizano, carajo vamos Benítez no se va roje no, 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 que mal tiraste no sí rogelio rogelio gol el primero de rogelio, eh cómo está rogelio Funes Mori te canta el primero, eh cuánto va, 6 minutos 9 vamos mira que te tira Pizano, 6 Pizano bien, Pizano, bien, papá, bien estás en la rogelio ay, no llegó patia, Pereira, upa upa no, Dybala para lo Pinola para lo Pinola, Pinola es un animal, eh, el Tots uh, lo estoy quemando marquitos le atajaba marquito de día, no si tenía Tots le atajaba marquito de día, re cualquiera vamos no, Pereira, no, papá ese no era el pase bien, Pinola no te compliques, arquero salimos jugando muy bien seguí tocando, allá ay, Pizano, los pases mira, solo palacio que voy a hacer bien, Marcos Marcos, bien bien, papá bien sácala bien, Pinola vamos, Robert vamos, Tuku vamos, Tuku dale, Tuku te lo comiste crudito sí Benites ah, no, Enzo Pérez no llega ni en pedo fue una memoria eso pero ni en pedo llega ay, si pasaba eso vamos, Benites Benites, otro de los Tots el que le podría hacer una una review, ¿no? tranqui hay lag, la concha de tu tía ay, lo tuvo el Tuku, ¿eh? lo tuvo el Tuku, ¿eh? chau, Cabe no, no fue penal eso no me lo podés cobrar no me podés cobrar ese penal no me lo podés cobrar no, qué ladrón qué ladrón, viejo hacer un poquito hacer un poquito, Marcos dale, a ver si atajás uno hacéselo hacéselo así así dale, sí sí, sí hacéselo hacéselo dale dale los zurdos la cruzan vamos los zurdos la cruzan vamos los zurdos la cruzan dale dale, los zurdos la cruzan sí la cruzó a la mierda bien sacale a la mierda por favor no, qué fase de mierda de tirote, muchacho uff, cómo me salvé vamos, Marquis dale, Roge pumba rogelio es un joven que dio mucho tiro afuera, eh la verdad que no sé no sé si le gana a Wanchope, eh no sé porque Wanchope ustedes vieron en la review que es una bomba el muchacho buscan la pared no, esos pases no se maten dale, si la sacas ah, ah seguí peleando no te vas no vas a cobrar este negro es argote boludo vamos que no no se nos vengan porque esto tiene bastante ataque vamos Sanje no, Marquito es tuya ay, Dios mío tranquilo ay, se la hacía ese huevo pero, Beluche hacerme la finta boludo que es eso que hiciste vamos Marquito vamos Marquito mete la bochi ay vamos si le bajas el gol rompelo vamos mira como corre es un animal bueno, termino el primer tiempo vamos al segundo vamos tres tiros un gol Rogelio Funes Mori señores y miralo mira donde arranca arranca y cobra full bien y saben quien va a patear tiro libre él claro que Beluche ni que Beluche Rogelio Funes Mori que tiro me sacó me sacó ay toque ay no se te anticipen tranquilo que es de Banjioni bien bien Beluche full bien era un golazo el tiro libre mira la bocha metesela que está Rogelio ah d'Angeleri muy bien ahí se los quería descolumnar a todos no me la puedo llevar con Rogelio no me la puedo llevar mira la bocha vamos vamos hola que que haces pisano lo viste a Rogelio vamos Rogelio vamos Rogelio lo tenes que echar lo tenes que echar dale argote voy a patear de vuelta voy a patear de vuelta pumba como patea los tiros libre arriba no era pisano el pase papá era pisano no 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 allá 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 gol del Tukwu Pereira gol 2 a 0 una lástima no fue de Rogelio pero bueno está bien está bien uno hace lo que puede se quedó atrás porque es muy generoso no se me está se me está leyendo Enzo Pérez pero tranquilo bien la concha de la madre ay la concha de tu tía no pinolita bien marcos bien marcos te lo comiste crudo ese te lo comiste crudo te lo comiste crudo te lo comiste crudo una máquina marquito bien marcos que máquina que es marco el mejor arquero de argentina Nicky Baroveo Nicky Saja marquito odia en el fifa pero deja seguir papá en el pase que doy con pinol menos mal que está el tucu tucu y se queda solo Rogelio y toma le cae no adentro adentro ahí lo tienen ahí lo tienen Rogelio Funemori tot que pasa no juega más no juega más se me dice que te pasa que te pasa tranquilo afuera afuera gol de Perotti no me no puede ser nada vamos Rogelio uuuh que grande Rogelio se va no llega llegó la concha de tu madre ole se hizo un festín Bufarini no no me pone flega como quedamos 4 contra 1 encima casi encima le gané encima le gané el 4 contra 1 eso es lo más lindo me hace el gol Palacio la concha de tu tía no hay que pechar no hay que pechar hay que pechar vamos a mover la pelota vamos a meterme un poquito atrás tranqui al modo Cholo Simeone por qué se van no tengo opción de pase la concha de tu madre vamos Bufar dale Bufarini cornudo vamos Enzo vamos Rogelio mira como se la sacan se la sacan como si fuera vamos vos vos dale si bien bien bueno gente con dos goles de Rogelio Funes Mori tengo que decir que es un jugadorazo para mí es un delantero muy alto que gana bien arriba que hace muchos goles y que además patea bien de afuera para mí es un muy 9 para tener en la plantilla de Argentina obviamente no va a superar a Güero ni a Guanchope obviamente porque Guanchope sabemos que es la mejor carta de FIFA pero bueno espero que les haya gustado like favorito y suscríbanse y un saludo chau